¡No! Necesito un suspiro ¿Estás vivo? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me dijeron que te habías muerto? Tú no sabes Tú no sabes cuánto lloré por ti Tú no sabes cuánto te extrañé Si no llores No quiero ver a ninguna mujer llorar No Si ya yo no voy a llorar Ahora lo único que quiero es dar las gracias Porque estás mi hijo Y al menos así puedo cumplir mi misión Yo ya no quiero fallar ¿Qué misión? Tú fuiste el hombre que puso la mano en mi corazón Y me devolvió la vida Yo a ti te dejo lo que soy, Santiago Santiago Recordar lo que pasó con Violeta Tú no puedes estar aquí Nadie puede saber que eres policía Revisé su expediente y necesito saber si fueron tratados correctamente ¿Y tú quién eres? Yo soy Rubén Llanos Soy el psiquiatra de aquí de la policía No, que va bien Dejo contigo, loquero Aquí todo está en orden Esto es solamente protocolar Cuestión de derechos humanos ¿Algún abuso de autoridad? No vale, pana Deja el acoso Ponte a analizar los locos que tienen aquí como policía Aquí a más de uno le sale manicomio Mira, ese también es mi trabajo Depurar el cuerpo policial Hace dos semanas Votamos a dos funcionarios policiales ¿Y eso por qué? Bueno, uno perdió la cabeza Locura Abuso de autoridad Ah, bien, loquero Mira, ¿y quiénes son esas joyitas? Por si se nos atraviesan por ahí Uno es Santiago Robles El policía que le mataron a la novia en el barrio donde ustedes viven El otro es Carlos Patiño Su compañero de ronda Pero ya no son funcionarios policiales ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no eres policía? Ah, pero, ¿qué pasó? ¿Te expulsaron? Nadie es expulsado del reino de Dios Qué raro tú hablando de Dios Una vez me dijiste que el cielo no existe Nadie existe Tú no existes, yo no existo El mal sí existe Y también las nubes Vuelta sobre mi cabeza Soy un soldado del cielo Dios es mi jefe Soy un viceal de pecador Yoni ¿Viste, mía? Nos viene un nazareno ¿Tú lo conoces? ¿Sabes quién es? No ¿Yo? Yo solo vine a ver mi rancho Y lo hice así, mira Calladita y sin mucho escándalo ¿Qué voy a estar yo trayéndome un nazareno? No, ni que estuviese loca ¿Y esa muchacha tú la conoces? Sí El barrio me quitó una amiga Y la calle me regaló otra Y Tania, bueno, ya me está dando techo Desde que murió Violeta Yo no sé por qué, pero Cuando te tengo cerca La tristeza se me pone a un lado Y yo siento que me conecto con la vida ¿Por qué estás vestido de nazareno? Porque tengo en mi espalda El peso del mundo Por eso la cruz Por mi grandísima culpa Te hago una cruz ¿Qué pasó el mío? ¿Ya estás al ruedo? ¿Qué si estás a la calle? Así es Cántame la zona ¿Se fueron las policías? Ya Ya, wey, ya Dame un chándate un pelo ahí Que me está llamando el grande Papá del prán ¿Oíste? ¿Qué fue, maestro? Sí Bueno, no vale Tranquilo Aquí estamos vigilando el nazareno Usted me da la señal Nosotros lo ataqueamos Nosotros le damos Taladramos Ustedes y ya No te vas, Diego Tú no me hables como si estuvieras loco Tú no estás loco Tú eres Eres casi lo Lo único hermoso que me queda en mi vida Aparte De esta criaturita que voy a tener ¡Epa, Santiago! ¿O será que va a ser una violística Émbara y bellísima como su mamá? Lo que venga Tú estás llorando Y llora la furia Del viento Cuando se ataca Los ríos del ejército ¡Fuera de mi vista Los pecadores! ¿Dónde te me fuiste? Santiago, no Háblame normal Háblame desde aquí y de ahora Háblame como dos personas que... Bueno, no sé Dos personas que... La vida puso a prueba Puso a prueba quitándonos a dos seres queridísimos el mismo día No, Santiago, mírame No me des la espalda ¿Tú no entiendes que de alguna manera estamos unidos por el dolor? ¿Tú no entiendes que nos toque estar juntos en esta parte de la vida? Ven acá ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el tipo que me va a alquilar la casa? Vete, malandro ¿Qué hay que hacer? Pero aquí vigilando a una gente que se nos metió en el barrio Y uno de los tipos te disfrazó a Nazareno Ya no salió otra barrita Este barrio no se puede quedar mucho tiempo solo Porque la gente se pone creativa, mamá Y Ernesto Debes soltar Ernesto ¿El bambi? ¿El chamo que se llevó a la policía? Ya va, ya va, ya va ¿Pero cómo sabes tú que le dicen el bambi? Bueno, porque me lo dijo Juni Ella es su prima Ah, ¿y qué más te dijo? No, no, no me dijo más nada No quiso contarme dónde estaba Solo me dijo que, bueno, que estaba bien Ernesto Y... Ah, que... Que me olvidara él Que no quiere tener problemas Qué aburrida es a Juni ¿Qué le pasa? No es como Tania Meite, ¿será que sigue preso? No vale Ase se le veía por encima y te lo queda No tenía pinta así de chico malo Como... Mi Tano ¿Como tú? ¿Qué? ¿Tu Tano? Bueno, mío, que se diga mío No es pues Pero... Ay, me encantaría que lo fuera Es que está tal y cual Me lo recito lo loco Bueno Bueno, yo le vi solo medio malandrosa Ay, ¿y? Si el rollo de la ropa lo desnudo ¡Maita! Ay, bueno, bueno Lo desnudo con la mirada Ay, te lo juro que llevo Todas las noches Soñando con que el Tano se aparece Y le dice a mi papá Viejo Apártate Que vengo por tu hija Ay, Maite No, tú y tu sueño es loco Pero hablando en serio No sé A mí me preocupa el Ernesto Hay algo que me dice que Que él lo necesita Ay, no, 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 no A mí no me metas en ese plan de rescate Porque... Ya va, a menos que... ¿Qué? Listo, listo, listo El plan perfecto Mira, yo llamo al Tano Y le digo que estamos muy preocupadas Por Ernesto y tal ¿Sabes? Tano Tano Ya va ¿Lo llamas tú O lo llamo yo? No se sabe de dónde salió ese tipo Pero tranquilo Que el jefe sacó al dobi Al cacri de la cárcel Para que ellos se encarguen De esa vueltica El tipo se buscó tremendo Y fraca Papá, pero qué va Aquí en el barrio Los mueros llevan es vida ¿Por qué no vamos Y entrumpamos de una, pues? Dale, cálmate No estás diciendo que los arriba Están pendientes de otra cosa Además El tipo anda con Yuno Y esa chama no se toca Que quede claro Mucho perdón Para quien mucho Ha asesinado 120 policías 840 ejércitos del mal Bajo promesa Porque mucho Es pecado 350 almas Hundidas bajo tierra Por estas Mis propias manos Mira, tú qué eres, chico Tú eres un loco Eres un asunto De esto Veas lo que yo lo conozco Mate policías Hundí ejércitos Aniquilé almas Soy un pecador Pero vine a redimir mis pecados Y los de todos Cada Uno De ustedes Soy un animal En busca de perdón Conchaletano Borraste mi número Es Maite La chama de las lilas Chama, qué pasó Vale Ay, perdón Yo se lo llamaba para saludar Y saber de ustedes Como más nunca me llamaste ¿Qué pasó? ¿Ya soltaron a tu amigo? Ay, verdad Uy, sigue preso Es que desde que se lo llevó A la policía No supimos más nada de él Ah, bueno A eso no lo han soltado Toda la vida, mamita Pero ya sabes Hablamos después Tengo que colgar, ¿vale? ¿De quién hablabas? ¿Tano? Del idiota Que no tuvo las agallas Y dispararle al policía Venga Agarra ahí, campesino Y deja el susto Ana, pero aquí Yo nunca Si quieres ser uno De nosotros No hay otra Tu estrés no es matar A ese policía Cuando salga de ahí Además, ¿no te gusta la muchacha, pues? Te muestra que eres uno de nosotros Mátalo a penasal ¿Me atreves? Ernesto no fue capaz De meterle el plomazo Al policía Así ahora que se agarre, papá Porque hombre cobarde Muere chiquito, hermano Yo no quisiera estar En los zapatos de... ¿Qué voy a hacer Cuando me saquen de aquí, doctor? ¿Cómo me meto otra vez En ese barrio? Si todos deben estar pensando Que soy un soplón No No, no, no Tú hiciste lo correcto, muchacho Te voy a mostrar algo Que creo que te puede ayudar Mucho de más ¿Tú conoces a los líderes comunales En ese barrio? Ya eso no existe, señor ¿Y la gente mayor ¿Cómo es, muchacho? La más popular La señora Raisa Ella siempre está ayudando A todo el mundo Y se lo muestra Asegando Ajá ¿Y esa señora Raisa ¿A qué se dedica ella? Ella es como que El creyente de Dios Siempre está hablando de él Todo el mundo En ese barrio es así Muy creyente Mire Allá nadie cree en nadie Pero yo diría Que si hay fe ¿Ves? Es como que Si estuvieran esperando algo Que no está en ello Para que no saque Tanta miseria, ¿no? Sí ¿Y los malandros, Ernesto? Tú podrías identificarlos Podrías decirnos ¿Quién pudo ponerle El pintor en tu casa? No, señor Yo no conozco A ningún malandro Esas armas Las sembró un policía Es más En las piedras No hay malandros ¿Te das cuenta? Está clarísimo Nadie te puede acusar De soplón Epa, epa, epa ¿Dónde vas tú Con ese baúl? Aquí está el recibo Lo que te pagamos Por el alquiler Ya está en tu cuenta Mira Yo te conozco, pajarito Tú eres Carlos El policía No, no, no Porque tú cuando me grabaste Y no me dijiste Que eras policía Toma Deja que te explique Yo no soy policía No, no Ya Claro Claro, él es Él es Santiago Sí Está vivo Es él, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero deja que te explique Lo que pasa No, no No, no Porque si yo le alquilo Mi casa a policías Ahí sí es verdad Que me van a matar No Estoy diciendo Que no somos policías Los dos nos expulsaron Tania Tania ¿Tú sabes quién es él? Sí Lo supe apenas lo digo Se me acelera el corazón Yumi Viste que está vivo Sí Pero ¿Por qué está vestido así? ¿Qué le pasa? Vengo del pecado Y voy Por eso me lo cobran Con dolor Muerte Dolor Muerte Búsquenme la luz Para pagar los pecados del mundo ¿Ya? Ya Jesús Chimbo Ya me tienes ahí Mariada con tus tiquititiqui Y mira Mira que yo te aprecio a ti Parezco por Violeta Oh, Juni Por eso no es que no pueden saber quién es él Y tú misma me dijiste que aquí odian a los policías Del odio Nace el odio Y la explosión De la muerte No, pecado Vengo del odio Ya, Santiago Ya Mírame No importa si vienes del odio Ese loco habló tan raro Que no sé Te puso nerviosa ¿A usted no? Te puso nerviosa Imagínate Si a esta hija del mal La puso nerviosa Escuchar al hombre Ese hombre está bendito Ana Seguro vino a pagar una promesa Ana ¿Una promesa? Claro No, no, no Las promesas se pagan En la iglesia Uno va y se pone un cartelito Que diga Gracias por los favores recibidos Ya está Eso es todo Cállate, cállate muchacha Mujer de poca fe Claro que vino a pagar penitencia Miñita Si no, no estaría Vestido de nazareno ¿Qué haces metido En este barrio, Santiago? Si eres policía No Ella no es policía Y Carlos tampoco Carlos Carlos, no te había visto Pero no me has respondido ¿Qué haces aquí? Me la devuelvan Quiero que ella vuelva a la vida Ah, ya entiendo Viniste a recordarla A Violeta ¿Crees que aquí estás más cerca de ella? ¿Dónde estás? Búscala Te voy a arrancar del corazón Y enterrarlo bajo los pies de la tierra ¿Para qué la pasa? ¿Qué son ustedes? ¿Será de piedra? Aquí ya no hay humanidad Está embarazada, por favor Ayúdenme a salvarla Mi radio, por favor Mi radio Cada niño Es una señal De que la vida vale A pesar de nuestras estupideces Que nadie Los toque Que nadie Los dañe Por la furia Del universo Seré yo De los niños es la vida Y el futuro ¿Tú no eres Dios? ¿Tú eres Dios? No Pero Dios Está en el corazón De los buenos como tú Aquí nadie me quiere ¿Tú me vas a cuidar? Pero ya me acuerdo de ti Si tú fuiste el único que nos ayudó Cuando le dispararon a Violeta ¿Cómo se llama este héroe tan chiquitito y solito? Miki Ay, mi amor ¿Pero qué te pasó que estás así tan flaquito? Me escondí Porque No quería que los manos me encontraran Desde hoy Nadie toca a este niño Ni a él Ni a ningún otro de este barrio ¿O qué? ¿Será que este tipo, no sé Piensa salvar a todos los niños? Ya he matado 372 almas El que lo toque va a ser el 373 No, no es loco Ay, tu sueño completo, hermano Nazareno, loco a meses Pero Está vivo, Chuy Está vivo ¿Estás viviendo aquí? ¿Tú solo? ¿Me vas a votar? No, no, no No Esta es tu casa Aquí vivía alguien Que le gustaban mucho los niños Seguramente fue ella Quien te trajo hasta acá Mira, Chau ¿Tu mamá dónde estás? No sé Ay, ¿y tu papá? Tú tienes un tío, una abuela Tú no tienes a nadie No lo sé Y seguro tampoco tienes comida, ¿verdad? Estaba guardando para más tarde ¿Quieres? No, no ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dio? Alguien me lo dejó ¿Viste tú? No Voy a lavarte las manos Pero las tengo limpias No discutas Vete Qué bueno que trajimos comida Vamos Me escuchó Yo, yo recé Y, y Dios me escuchó Señora Disculpe ¿Usted conoce bien la Biblia? Sí, claro Imagínate Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Cada página Cada palabra Desde que aprendí a juntar las letras ¿Por qué? Bueno, nada No, lo que pasa es que es un cuento Muy largo para explicar Pero yo necesito saber Qué dice ahí De las personas que se mueren Y resucitan Niña Esto es la Biblia Esto no es un tratado de brujería Así que deja a los muertos en paz Mi hijita A mí no me está preguntando sobre eso No, no, señora Eso no es lo que estoy pensando Lo que pasa es que Tienes que hacer esto metida aquí en este barrio No te das cuenta que tu vida aquí corre peligro Que te pueden matar La gente quiere acción Así es, juego, juego ¿Dónde quedó la unión? Así es, juego, juego Entonces, fuego, fuego Entonces, fuego, fuego Entonces, fuego, fuego Un horizonte distinto y otra mañana En esta gama, en este panorama Grillo oscuro y miles de muros Atraviesan el camino del tiempo y el disimulo De la falta de comprensión y el calor humano De lo mínimo, lo básico Siempre nos olvidamos En un puerto que nos enfocamos En lo plástico, lo estúpido, lo típico Envenenando naturalmente en algo innecesario ¿Dónde quedó el amor? Dentro de tu calendario Te veo en solitario Es que a la gente no le gusta En un estalete con Tony Y mucho menos que se la pasen hablando de la muerte Pero la muerte es algo natural Es natural que te mueras de viejo Pero no es natural que te maten en un tiro Como hicieron con la novia de Santiago Eso no es natural ¿Y entonces qué hacen ustedes aquí? Si son policías Yo te repito que no somos policías Santiago vino a este barrio a enterrarse Porque se sintió culpable Porque sintió que no sacó a tiempo a su mujer Yo que soy su primo no lo voy a dejar solo, punto Pues yo tampoco lo voy a dejar solo, Carlos Si él va a vivir aquí yo voy a venir todos los días Ya yo no le tengo miedo a la muerte A mí nada me va a pasar Señora, señora, disculpe Mire, yo no estoy tratando de resucitar a ningún muerto Ni estoy viviendo como debería Fue a mí A mí me pasó algo que no... Que no me puedo explicar Yo, yo estuve allí En la luz Ya va, un momentico ¿De qué estás hablando tú? Bueno, de que yo recibí un golpe muy fuerte en la cabeza Y entonces me vi muerta Y entré a un túnel de luz Pero, pero bueno, al final volví Bueno, mija, mira Si tú no estás mintiendo Si no eres una muchachita inventora Que está diciendo esas cosas para llamar la atención Entonces eso quiere decir que tú eres una persona especial Que eres una elegida del Señor ¿Yo? Ajá Y si Dios te eligió es porque vio en ti bondad Vio que tú podías cambiar el mundo Entonces, bueno, si no es cualquier cosa, mija Grande No sé qué pasa Que te llamo y te llamo Y sale la contestadora O si no La antipática de la mujer tuya También me contesta Si no me atiendes el teléfono Y me das razón de Miguel Yo misma voy a ir para tu casa ¿Me estás oyendo? ¿Tú has visto? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Ni que fuera la primera vez Que yo mando a Miguel Ay, amiga Miguel Debe estar bien ¿Esa llegó? Ay, no sé No sé Con tanto apuro y la cosa No lo acompañé Ni que se fuera para otro país Él está bien Además, deja de ser tan negativa Es verdad Es verdad Uno no se puede llenar de esas energías negativas Porque si no todo ítico le sale mal a uno No, estás mutado, estás mutado Estás mutado, estás mutado Porque hoy me tiene que ir buenísimo Hoy me reviento en el juego, amiga Mira Mira lo que tengo aquí Bastante billete Linda, ¿y eso? Las ventas, amiga Las ventas El negocio Todo me está saliendo facilito Y tú sabes que el dinero llama dinero, mi amor ¿Sí quién es? No sé Pero moca por si uno de los tipos Estoy soltando la bala y haciendo las preguntas A ti ahí Sí, va ¿Quién eres? ¿Qué tal? Hacia de mi barrio Mire, yo lo único que sé Es que desde ese día Yo siento una fuerza enorme Un empuje Como una seguridad de que nada me va a pasar Ay, amén Mire, es como usted dice Como si Dios me hubiera dado una protección extra Para que yo viva mi vida más para los demás Y menos para mí misma Bueno, mucho cuidado con esa energía, ¿sabes? Porque una energía desbordada se puede convertir en irresponsabilidad Y mire que Dios propone y uno dispone Y en este barrio Y en este barrio A Dios hay que echarle una manito Dios me la bendiga, pues Amén Gracias No ve que te podría pasar lo mismo a ti Por favor, te podría ir muy mal Ay, como señora, no se mueva Yo le ayudo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Mi cartela? ¿No? ¿Está bien? ¡Párate ahí! ¡Mira! Llego yo ¡Párate! ¡Párate la puta! ¡Devuélvemela! ¡Párate! Así que la venadita se llama Tania Sánchez Ahora hay que saber quién es el Nazareno Nunca vas a pasar hambre, Miki Te lo prometo ¿Y mi sueño es hacer policía? Yo no soy policía Santiago, ¿para qué regresaste? Por favor, ya no te busques más problemas Todo este tiempo que estuviste aquí escondido Nadie te ayudó en el barrio Tú sabes muy bien por qué no lo ayudaron Es peligroso que ese niño se quede aquí contigo ¡Me robaron! ¿Hicieron daño? No Ahora sí estoy bien ¿Viste? ¿Viste? Yo te lo dije, Tania Que tú no podías estar por aquí sola ¡Ya, yo! ¡Es que tú eres terca! ¡Ya! ¡No me pasó nada! Ojalá por lo menos aparezcan los documentos O que no aparezca nada Que tu cabeza se cubre ¿Cómo te saco de la locura? ¡Nos vamos! Ya va, Juni ¿Tú en serio vas a vivir aquí? Yo te voy a cuidar, Santiago Voy a espantarte esa locura Yo voy a hacer que vuelvas a la vida Que esa vida sea tan justa y hermosa Que te suavice el dolor Bueno, bueno, bueno Vámonos, Tania Vamos Vamos que ya te dije que eres extranjera en este barrio Y la cosa se pone peligrosa ¿Será que nos vamos? Hoy es el día de mi suerte Vámonos, dame carta A ver si el día de tu suerte me da Claro que sí Vámonos, dame ahí, pues ¡Vámonos! Ah, tan rápido un chico Hoy no he puesto treinta ¿Treinta? Pues yo voy Cien Muy violento Una, una Vamos, señores, van ¿Entonces? ¿Entonces? Voy ¿Señores? Bueno, con esto me recupero ¿Qué? Bien Vámonos Bueno, yo voy doscientos Bueno, ¿y entonces? ¿Va a ti, Gara? ¿Va a ti, Pérez? ¿Qué pasó contigo? Ya, ya está No, pero mira ¿Va a rogar? Ah, no Ay, amiga, lo perdiste es todo Es que tú te la pasas en eso Ay, tú misma lo dijiste Me llené de la mala vibra esa Pensando que Miguel está mal Pero no pasó nada A él no le pasó nada Él está bien Claro que sí Aquí en el trame vive El psiquiatra de la comisaría Yo no podía volver a hablar con él Porque se fue de viaje Pero yo necesito que me explique Muchas cosas de Santiago Ya, ya, ya Le tocaste ese timbre Que se lo ibas a reventar Ya no le toques más Ya Marilu Marilu, ¿tú lo has visto, Rubén? Eh, no, no Es que recién ahora que estoy saliendo Es que mi mamá me tenía Bueno, bueno, si tú lo ves Si tú lo ves Le puedes decir que yo necesito hablar con él Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así acelerada? Bueno, porque estuvo en el barrio Y le quitaron el bolso Te robaron, Tania Sí, sí Pero eso es lo de menos A mí lo que me tiene impresionada Es que uno vive en esta ciudad Y no se atreve a entrar a los barrios ¿Por qué tenemos que ser como seres aparte? Marilu Tú no habías ido a comprarme las pastillas para el estreñimiento Sí, mamá Ya, ya, ya Ya iba Pues lo que pasa es que estaba aquí hablando con las muchachas Ya, ya, ya Ya, deja la cháchara para otro momento ¿Tú no te das cuenta que estas muchachas pueden ser como tus hijas? Ya deben estar cansadas De estar escuchando tus consejitos de solterona Mamá, por favor Mira, Marilu No intentes ni siquiera levantarme la voz Y mucho menos contrariarme Anda, búscame las pastillas ¿O es que acaso a ti no te preocupa que tu pobre madre Tenga tres días sin ir al baño? En esta ciudad te robaste saliendo un niño Sí, pero en mi barrio De tu barrio Ahora vive Santiago Y yo voy a volver, Johnny Tania ¡Voy a volver! Dios mío, está bien Ahí, Johnny, yo voy a ir Y no solo es por Santiago Es que mira Allá hay mucha gente, tú Como el angelito este, Miki Ay, es que ese niño se me metió en el corazón Es que es así tan lindo Y además está tan solito Ay, sí ¿Escuchaste? Sí Sí, sí sonó algo, ¿verdad? Ay, no, otra vez la contestó duro Hija Hija, te estaba llamando para decirte que Ay, que me invitaron a salir Mira, no te dejé la cena, pero bueno, después te cuento Karen, creo que tengo novio nuevo Ay, te quiero Besitos, 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 besitos de mami Está de psiquiatra ¿Quién? ¿La mamá de Marilu? ¿O ella que la aguanta? No, Juni Mi vida que está al revés Y ya no entiendo nada Juni, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué haces? Es que escuché el sonido de un celular Y acuérdate, Tania Hay que estar alerta Porque el que está alerta Es el que esquiva la bala Ay, qué horrible es eso Estar viviendo pensando en balas, Juni Además aquí no es tan así Al menos no tanto Mira, eso debe ser el celular de algún vecino Que soy yo Porque aquí se oye todo Sí, bueno, está bien Pues si tú dices así Está bien, es así Pues está bien ¿Qué te pasa a ti, Tania? Ay, de todo, Juni Es que me han pasado tantas cosas En tan poco tiempo Que yo de repente estoy como confundida Y bueno, yo Yo a mi hermana le contaba todas mis cosas Yo sé que yo no soy tu hermana Pero yo soy leal Y nada, pues nada Que tal vez alguien nos puso aquí juntas Y ese alguien pudo ser violeta O tú misma hermana Ah, o es que tú crees Que yo no estoy solita también Bueno, entonces aquí estamos Una para la otra Y para lo que venga, ¿verdad? Sí, sí Yo soy, mira, leal, Tania Y con el que me tiende una mano Mira, soy así Leal hasta la muerte En cambio yo soy una traidora O eso es lo que debe estar pensando Violeta Ay, ya ¿De qué estás hablando? Ay, de lo que siento por Santiago De verdad, Juni Yo nunca pensé que me podía enamorar así Con... 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 Con tanto amor Tranquilo Eso es tuyo No te lo voy a quitar Seguro que tenías tiempo Sin dormir tranquilo, ¿verdad? Yo tampoco No puedo Sueño que abro los ojos Ella está, ella 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 Bellísima Ay, mi reina Si te enamoraste de Santiago Eso que tiene de malo ¿Qué tiene de malo? Si el amor no es un pecado Y Violeta Eso no es una falta de respeto con ella No 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 precisamente eso Lo que pasa es que... ¿Qué, Juni? ¿Qué? Dime lo que sea aunque me duela Que Santiago nunca me va a querer, ¿verdad? Claro que no Claro que no Porque él la ha sido para Violeta No, no, no No es eso Es otra cosa Y bueno, yo te lo voy a decir Porque tú me estás insistiendo Es que yo creo que eso que tú sientes ahí por Santiago Eso no es amor Es miedo a quedarte sola ¿Sola? Sí Sí, pues es que no es fácil Tu... Tu hermana, la que tanto adorabas, se murió Tus padres están allá en el exterior Y bueno, el papá del muchachito te dejó ahí con esa barriga Eso no es fácil, Tania Cualquiera se asusta No No, pero... Pero es que eso no tiene nada que ver con Santiago Bueno, ojalá Ojalá, porque nadie se enamora por un primer beso Y menos si no eras contigo Y nadie sale embarazada de un genio del fútbol con una piedra por corazón Y nadie tiene una hermana que da la vida por ti Y que se muere pidiéndote que seas feliz Y nadie se muere y regresa Pero yo sí, Juni Yo sí Estoy embarazada, estoy viva Y me enamoré por un beso, Juni Lo amo, lo amo, lo amo Y allá tú sí me quieres creer o no ¿Qué tipo de ropa interior compras tú? Ah, yo ¿Por qué? No, no, no No, por nada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Karen? ¿Estás como nerviosa? ¿Pelaste con tu mamá? Yo nunca peleé con ella, tú lo sabes Ay, sí, eso es rarísimo Chama, pelea que algo queda Así hago yo con mi viejo Porque si no, me monta la pata encima Yo no tengo papá, Maite Claro que tienes, él a veces te avisa Cállate No me hables de él Él se fue con otra mujer Eh, bueno Yo uso ropa interior así, tipo normalita De dibujitos, así, super fashion Figuras de animalitos, de gatitos Cosas así, ¿sabes? Me niego a crecer totalmente en ese sentido No sé, los encajes y esas cosas Me parecen super out ¿Sabes? Una Una vez antes de que mi papá Se divorciara de mi mamá Yo Yo la encontré en la cama Con una mujer que tenía Una ropa interior Muy bonita Más bonita que la que usa mi mamá Por eso la dejó Uy, pero qué feo Pero ya, sí Olvídate del pasado Vivir presente y ser feliz Por cierto ¿Con qué crees tú Y cuándo Que va a ser la primera vez Que hagas el amor? Usted que es doctor de aquí Entiende todo lo que le pasa Por la cabeza de la gente ¿Qué? Bueno Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Pero no se vaya a burlar de mí No, no Yo no estoy aquí para burlarme de nadie Eso te lo aseguro A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Un hombre puede enamorarse De una muchacha Así Casi que a primera vista? Tú lo que estás es bendito, muchacho No hay algo que entusiasme Más en la vida a nadie Que estar enamorado ¿Querés hablarme de ella? Bueno, yo me vine Para la ciudad Con la esperanza De una vida mejor Casi que mato a un policía Pero menos mal que no lo hice Cerrado en una cárcel No hubiera podido Ni siquiera soñar con ella Y te hubieses desgraciado La vida para siempre Porque te hubieses convertido En uno de ellos Bueno, ya va, ya va Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Dolo, ¿qué pasa? Nada, tía Cállate Y sale aquí por un rato Si no quieres ver ¿Por qué Carlos Tendencia no lo ha apagado? Qué raro ¿Dónde estará metido Carlos Patiño Que no aparece? Usted a mí me mira la cara Y me explica ¿Por qué me dijeron Que Santiago Robles Estaba muerto? Momento, señorita ¡Alto ahí! Usted no puede entrar A esta oficina Así como así Pues sí puedo Porque vine a reclamarle Su irresponsabilidad Y su desastre ¿Cómo es posible Que no solo dejó Que Santiago se volviera loco Sino que además Lo expulsó de la policía ¿Es que usted no tiene alma ¿O qué? Santiago Ya va, tú Tú no estás loco, ¿verdad? Tú también estás mintiendo Así es el juego, juego La gente quiere acción Así es el juego, juego Donde quedó la unión Así es el juego, juego Entonces el fuego, fuego Entonces el fuego, fuego Entonces el fuego, fuego Así es el juego, juego La gente quiere acción Así es el juego, juego Donde quedó la unión Así es el juego, juego Entonces el fuego, fuego Entonces el fuego, fuego Entonces el fuego, fuego Un horizonte distinto Y otra mañana En esta cama En este panorama Grillo oscuro Y miles de muros Atraviesan el camino Del tiempo y el disimulo De la falta de comprensión Y el calor humano De lo mínimo Lo básico Siempre nos olvidamos Pues porque nos enfocamos En lo plástico Lo estúpido Lo típico Envenenándonos la mente En algo innecesario Donde quedó el amor Dentro de tu calendario Te veo en solitario Viendo el escenario Todo acabó Todo acabó En este tren de emociones Yo vivo al son Al estilo de la calle Que me crió Que vive en mí Gracias a ti En mi corazón